Dos obreros de la obra de la planta de tratamientos de aguas residuales fallecen luego de ingresar a un buzón de desagüe y otros dos vecinos resultan heridos al intentar rescatarlos. El lamentable hecho se registró al promediar el mediodía de este martes entre los jirones Virreyes y Ollanta del distrito de San Miguel. Según versiones de algunos vecinos del lugar, los dos obreros se quedaron a realizar trabajos pendientes cuando cayeron al buzón de desagüe al percatarse del hecho, dos vecinos del lugar quisieron socorrerlos. Sin embargo, ellos también resultaron gravemente heridos tras haber ingerido gases tóxicos. Soga, 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 yo he salido con soga, entonces ahí estaba adentro dos personas, el vecino de acá ha salido, quería ayudar y se ha hundido también. ¿Este es un buzón de desagüe? Sí, sí. ¿Habían abierto el buzón? Habían abierto los trabajadores, estaban trabajando. ¿Y habían entrado ahí? El buzón lo han secado, el buzón lo han secado. Ya, ya. Para destaparle, habían entrado y destaparle, ahí se van a hacer lo que quieran. Agua, agua. Agua, agua. O sea, están asfixiados adentro, por el olor. Con olor, por agua. Dos, dos. Dos. Cuatro. Cuatro. Uno lo ha salvado de morir el cielo. Ya. Dos géneros de emergencia. Hay dos jugadores ahí. Sus compañeros no han hecho nada, absolutamente así. O sea, ¿dónde se ha escapado? Se ha escondido. No, no, no. No había ni uno. O sea, de cuatro habían entrado entonces. O sea, primero habían entrado dos. Y dos para rescatarlos. Sí. Los vecinos, dos aparte, no son trabajadores. No, no son trabajadores. Un vecino. Ellos han intentado salvar. Sí. Son tres trabajadores. Tres trabajadores y un vecino. Un compañero. Dicen que les han exigido, avancen, avancen. Hasta que ahora no van a avanzar. Así dicen que han dicho. Por eso él se ha mentir y dice. Él siempre era bien trabajador y bien atrevido. Era para trabajar. No me haría así hasta muerte. Es justicia, justicia. Yo pido a esos ingenieros. Todos deberían de haberlos hecho trabajar en esas condiciones. Mi cuñado. Dicen. Él era joven. ¿No hay ninguno de los implementos? No tenían. Porque si hubieran tenido sus arnés, al menos, los hubieran jalado rápido. No tenían nada de implementos. ¿Tiene hijos el caballero? Sí, él deja dos hijos. Una hija de once y un niño de siete años. ¿Tapa escolar todavía? Sí. Ha venido y dice una vecina. Yo, temprano, ha venido. ¡Castorio, no avancen! ¿Qué cosa? Así dice que ha dicho. Y mi cuñado es por eso que se ha metido sin los implementos de seguridad, señorita. No es justo. Nadie merece. Estaban ahí. Estaban ahí adentro. Estaban haciendo trabajar ahí adentro. Han entrado por algo. Han entrado. Solamente están pidiendo... Ellos han pedido auxilios. Los vecinos han salido. ¿Qué han hecho? Han detrás de ayudar y se han amarrado y ellos ya nomás han terminado perjudicados. ¿Y los ingenieros qué han hecho? Están mirando ahí. ¿Dónde los ingenieros? Están mirando cómo se entran. No han hecho nada los ingenieros. Además, no era hora que entra a trabajar y a la señora. Ha venido un ingeniero alto que les ha dicho que no han avanzado nada, carajos. No han hecho hasta ahora. Ahí han entrado. La señora es testigo. No se puede quedar así. Han escuchado al ingeniero. Estaba mirando ahí. Estaba mirando ahí. Y no ha hecho nada el ingeniero. No sé. Estaban agonizando. La gente se ha apuntado y ya se ha quitado el casco. ¿Dónde están ahorita? No sabemos dónde están. Tras el llamado de auxilio llegaron al lugar miembros de Serenazgo Municipal de la Comuna Distrital de San Miguel, quienes auxiliaron a los dos vecinos que aún se encontraban con vida, trasladándolos al Hospital Carlos Monge Medrano. . Mientras que los otros dos obreros fueron rescatados sin vida por la policía y personal de la compañía de bomberos de la provincia de San Román, luego de una ardua labor de rescate de dos horas. Los obreros fueron identificados como Pedro Rojo Pacompía, de 35 años de edad, quien deja en la orfandad a dos niños de 11 y 7 años de edad y Gonzalo Quispe Gilapa, en el caso de este último no se logró informar a sus familiares hasta el desenlace del incidente. Los obreros estaban haciendo la tubería, pero no era justo que lo metan. Queremos, no quiero al lichillero, al encargado de la obra, no se puede quedar así, quiero a los lichilleros. Lo han metido sin protección, ¿no? No tiene nada, no tiene nada, no tiene nada de seguridad. No tiene al menos mascarilla para... No tiene nada. No tiene nada. No tiene nada.